Bienvenida, bienvenido. Qué gusto nuevamente estar contigo en esta meditación y poder acompañarnos juntos a través de este camino de conciencia. Muchísimas gracias por estar presente. Quiero felicitarte por tu capacidad de resiliencia, por esta capacidad que tienes tú de salir adelante de las crisis más fuertes de tu vida. Quiero felicitarte porque la resiliencia hace que te caigas y te vuelvas a levantar una y otra y otra y otra vez. El día de hoy quiero complementar un poco lo que hemos hablado ya en otras meditaciones acerca de la armadura, por ejemplo. Acerca de esta armadura que nos ponemos para que no nos lastime nuestro corazón, para que no nos llena nuestro corazón. Cómo nos encerramos para que no nos lleguen. Quiero decirte que el día de hoy me gustaría hablar de lo que se puede conocer como ego. Pero como no me gustaría meterme tanto a las diferentes definiciones y diferentes ideologías del ego, que hay muchísimas. Por ejemplo, la parte de la filosofía yogui se maneja como algo no negativo para nada. Y en occidente se puede manejar como algo negativo. Yo quisiera referirme el día de hoy mejor a algo muy propio y nada más hacer uso de la definición de Alan Watts, en donde él lo describe como una especie de alucinación, de alucinación de nuestra realidad. Este gran, gran, gran filósofo, en donde de alguna manera nos hace sentir y pensar que verdaderamente es como estar alucinando y esta alucinación nos separa de lo demás. El ego viene de latín y de alguna manera se define como el yo, como el yo. Pero podríamos pasar mucho, mucho tiempo analizando y definiendo qué es el yo, por ejemplo. Y precisamente para no meternos ahí, a esta parte de la definición científica, sino irnos a la parte coloquial, yo te quiero hablar hoy de lo que Angie, mi mujer, diría que es el yo-yo. El yo-yo. Sí. El yo-yo. Y después, yo. Y más después, yo. Y yo creo que todos estamos familiarizados con esta importancia, esta gran importancia personal que nos damos a nosotros mismos. Uno de los privilegios más grandes que he tenido es haber estado al lado de este gran Nahual, Carlos Castaneda, haber aprendido directamente de él y de todas sus hechiceras, por llamar de alguna manera, maravillosas, como Tasha Abelard, como Carol Diggs. Entonces, todas ellas, preciosas, bellísimas, Florinda Donner. Y de las cosas que más le preocupaban a Nahual era precisamente la importancia personal, a lo que él describía el ego. Esta importancia personal que nos vamos dando y que en la medida que vayamos reforzando el yo, que vayamos atendiendo más al yo, a mi percepción de mí mismo, entre más refuerzo la percepción de mí mismo, más me alejo del todo. Y lo que es interesante y muy importante es que Dios y su creación somos como una especie de holograma. En un holograma, si tú ves el, por llamarle de alguna manera el negativo de un holograma, a diferencia del negativo de una fotografía, en el negativo de un holograma, si tú lo cortas a la mitad, en esa mitad aparece todo completo. Y si tú lo vuelves a cortar a la mitad, aparece todo completo. Y así sucesivamente, siempre, cada pedazo de este holograma contiene el todo. Mientras que en la fotografía no, si tú le cortas un pedazo, se corta la fotografía. Cada pedazo de la creación de Dios contiene a Dios y contiene a todo, a todo el universo, a toda la creación de Dios. Tú eres parte de la creación de Dios, al igual que yo y al igual que todo lo que nos rodea. Y nosotros, entre más holísticos podamos ser, entre más podamos contemplarnos como parte del todo, siento yo en lo personal que más felices vamos a ser. Pero nuestro entrenamiento, nuestra preparación occidental, nos ha preparado y nos ha capacitado principalmente para separarnos del todo, para promover nuestro individualismo, para ser el individuo más que el todo. Muy diferente a las culturas orientales, como el taoísmo, por ejemplo. Hoy te quiero invitar a darte cuenta de cómo tu yo-yo, tu yo-yo-yo-yo-yo-yo, normalmente te causa muchísimos problemas, muchísima infelicidad. Cómo tu yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo- La realidad objetiva y nos concentra en la realidad subjetiva, en aquello que nosotros percibimos a través de nuestro interior, de nuestra mente, de nuestra imaginación, de nuestra percepción, lo cual no necesariamente tiene que ver realmente con la realidad, lo cual puede hacerte percibir cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo te puedo decir en mi vida personal que fui un niño muy, muy, muy introvertido, muy buleado, ¿cómo te diré? No hablaba, no hablaba, era realmente todo para adentro. Y esta capacidad de no haber podido hablar, de no haber sabido hablar, me dio como una gran cualidad la capacidad de escuchar y de observar. Y esto me ayudó muchísimo, porque para llegar a tener una sabiduría interior, lo primero que necesitas es dejar de hablar y comenzar a escuchar, comenzar a entender, comenzar a intuir. Y lo que yo te quiero decir es que yo sufrí mucho, 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 sobre todo al inicio de mi adolescencia, porque mi manera de verme en el mundo era muy diferente a la de los demás. Y cuando yo tenía, cuando yo me relacionaba con los demás, o por ejemplo con las niñas, cuando yo empezaba a salir con alguna mujer, entonces empezaba a sufrir porque todo estaba dentro de mi cabeza y dentro de mi percepción. Y si por ejemplo le quería dar la mano y me daba la mano, pero luego me la quitaba, decía yo, híjole, ¿qué pasó? Igual se habrá molestado, igual no le gustó, igual esto, igual el otro. Ejemplos tan tontos como este, ¿no? Y imagínate ya proyectado todo esto al trabajo, a las relaciones profesionales, y hasta que aprendí a hablar, hasta que aprendí a que todo lo tenía que sacar, que todo lo tenía que verbalizar, y no quedarme en nada callado. Aprendí entonces a retroalimentar a los demás y a pedirles a ellos su retroalimentación. Y en la medida en que aprendí a hablar, por ejemplo, el ejemplo que te daba de la mano, oye, en lugar de quedarme callado e imaginarme un montón de cosas, entonces empecé a hablar y decir, oye, ¿por qué me quitaste la mano? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Ah, no, 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 fíjate que esto. Oh, sí, sí, no me hubo gustado. Y entonces cuando las cosas se hablan, comienzas a dialogar, cuando logras expresar todo lo que te está pasando, lo que te preocupa, lo que te molesta, lo que te angustia, y logras platicarlo, desde que tú comienzas a platicarlo, comienza la sanación. ¿Por qué? Porque para tú platicar algún problema que tú tienes, alguna percepción, antes de platicarlo, tienes que ordenarlo. Y cuando tú lo ordenas en tu mente, comienza este proceso de sanación, porque obviamente comienzas a tratar de observar y de comprender las cosas desde un punto de vista de, vamos a decir, externo, no subjetivo, sino objetivo. Cuando tú tienes que hacer una descripción con palabras objetivas, lo que haces es objetivizar la situación que te está sucediendo. Y de eso se trata, precisamente. Se trata de, en primer lugar, siempre, siempre externar, exteriorizar todo aquello que te está inquietando, preocupando. Y, obviamente, saber con quién hacerlo, desde luego. Y pedirle tu alimentación, porque de estas cosas que a ti te violentan o te vulneran, o cada uno de los sentimientos que están apareciendo, si tú, en lugar de quedártelos, los compartes, entonces, juntos, podemos hacer que cobre mucho mayor objetividad. La importancia personal es algo con lo que hay que acabar rapidísimamente. Esto de que, oye, pues, ¿por qué se sentó el primero? ¿Por qué pasó delante de mí? Oye, ¿por qué lugar? ¿Y por qué no mi lugar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Yo te quiero invitar a pensar en este maravillosísimo Maestro Jesucristo. En la humildad que Jesucristo tenía para no buscar los lugares, no lucir como, vamos a decir, como protagonista, el poder hablar, lo único que tenía era su túnica, era lo único que poseía, el poder ser libre de todo, el poder no tomarse las cosas personales, como por ejemplo, cuando lo crucificaron y todavía le dijo, Padre, por favor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En ningún momento dado se enganchó, porque él no tenía esta importancia personal. Porque cuando tú tienes esta importancia personal, la importancia personal te hace que te separes de los demás, que te separes del todo y que te separes de Dios. Y, por supuesto, que te dediques a servirte a ti misma, a ti mismo, no a servir a los demás. Y en esta vida venimos todos a servir a los demás. Y en el servicio a los demás es donde verdaderamente nos encontramos, donde verdaderamente nos realizamos, crecemos, y donde verdaderamente podemos encontrar la fuente de la felicidad. Hoy te invito a buscar cómo desprenderte de tu yoyo. Hoy te invito a que tu yoyo realmente se vaya disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. A que el yoyo se convierta mejor en nosotros. Que tu preocupación, más que por ti mismo, comienza a ser la preocupación por los demás. Te invito a no tomarte las cosas personales, nunca. Porque cuando tú te tomas algo personal, automáticamente te separas de los demás, y automáticamente haces que tu visión sea totalmente secundaria de la realidad, de cómo realmente son las cosas. Para verdaderamente poder comprender y entender la realidad, es fundamental que logres aislarte de ti misma, de ti mismo, y que te metas adentro de los zapatos del otro. Que como si fuera una cabeza, un casco, imagínate que tú tomas un casco, como si fuera la cabeza de la otra persona, te la sobrepones imaginariamente, y te imaginas ser la otra persona. ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Por qué me está agrediendo? ¿Por qué se está sintiendo de esta manera? Porque si tú logras meterte a la cabeza del otro, a ver qué está sintiendo, qué está pensando, tu nivel de sabiduría en la interacción va a ser infinitamente más grande. Porque ya no vas a estar pensando tanto en ti como en el otro. Y en la manera en que logres entender al otro, vas a poder resolver problemas que jamás habrías podido resolver, si te quedaras en la importancia personal y en el yo-yo. Así es que hoy te invito, hoy te invito a menos yo-yo. Deja ir tu yo-yo, lanza afuera tu yo-yo. Este yo, 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 es que yo, déjalo ir y descansa. Déjalo ir y libérate. Déjalo ir y vive ligera, ligero, sin ninguna importancia personal. Y aquí es donde te invito a pensar en Jesucristo. ¿Cuál importancia personal tenía él? ¿Cuál? Por eso él nunca se enganchó. Por eso él siempre vivió ligero. Por eso siempre vivió con su misión en la mente, con su misión de servicio, y nunca se confundió de lo que venía hacia esta tierra. Hoy, yo te invito a ti, a ti, a encontrar cuál es tu verdadera misión. ¿Para qué estás aquí en esta tierra con este cuerpo y con estos oídos que me escuchan? Y con este pensamiento que manejas tú, ¿para qué? ¿Qué huella vas a dejar tú en este mundo? ¿Cuál es tu servicio a los demás? Hoy, yo te invito a dejar de admirar a los demás y a comenzar a trabajar en tu interior para ser el héroe de tu propia historia. Para que realmente tus virtudes crezcan y tus defectos disminuyan hasta que se anulen por completo. Para que tu sombra, para que tu demonio interno, para que tu voz chinga, querido, perdón por la expresión, que te chinga tan querido, tan querido, tan querido, que no te diste cuenta hasta que ya te chingó. Ya no tengan mayor fortaleza sobre tu ser y para que tú puedas observarla e iluminarla a este demonio interno. Y para que camines en la vida iluminándote y ayudando a los demás a iluminar también su ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!